Se ha cortado por algún motivo, yo que sé, tío. ¿Dónde se ha cortado, tío? Ah, se ha cortado hace poco. ¿Alguien me explica cómo ese meleno fue capaz de absorberla? Me interesa más por qué se le parecía eso. Porque soy yo. Soy yo. El mundo de Drax. Es que le he dado sin querer a un botón y no se ha parado la grabación, macho. Esto es más sensible, me cago en su puta madre. Eh, Dory el Explorador, ¿te importaría volver y explicarte un poquito? El tiempo se termina y vuestro interés es irrelevante. ¿Puedo dispararle? Por fa, dejad que le dispare. Eh, estamos juntos en esto y me apuesto lo que queráis a que será una pelea dura. Imaginad una omnipotencia ambivalente, vagando a la deriva entre tinieblas. Eh, hablando de tinieblas. Sufrí a mi soledad celestial. Un poder sin propósito hasta que Raker me descubrió. Su tripulación trastornada, plagada por una peste que por suerte solo yo sabía solventar. ¿Una nave de enfermos se encuentra de pronto con alguien con curación infinita? Necesidad y necesitado. Síntoma y sosiego. Maravillados por mis milagros, me declararon divino. Creo que sé por dónde van los tiros. Pues yo no sé por dónde van. Ahora viene lo que da miedo. Mientras los adeptos me adulaban, una sombría satisfacción surgía en mí. Y en la oscuridad oró. Cachorros cobardes, pastores perniciosos, necios negados, preparados para aplaudir. Arrogancia hecha hambre. Un capricho cancerígeno llamado Magus. ¿Qué era lo que quería? Devoción absoluta. Yo también escuché esa voz. No podía escuchar nada más. Adulación. Flagelación. Atiborrarse de angustia y aflicción. Ya os dije que daba miedo. Putrefacción pura. Emergiendo del germen de mi grandeza. Mi gema del alma agriada. Así que accedí a arrancarla. ¿Arrancarla? ¿Cómo? Una maravilla mecánica maquinada por Raker. Cercenaría la gema de mi calavera y expulsaría el mal enraizado en ella. Vamos, que dejaste que Raker te robase los poderes. Dejando de lado su deambulación descarriada. Ese día fue... Mi camarada. Prometió separar santidad y pecado. Que mi sanación se usaría sin causar pesares. Ya, claro. Pero ¿quién la está usando? Yo estoy con Rocket. Raker sabía qué estaba haciendo. Ese tío era un máquina manipulando. ¡Mierda! Me lo has pegado. No culpo a mi camarada caído. Nuestro experimento errado nos dejó exhaustos. ¿Y entonces cómo explicas que tu colegui se hiciese con la gema y se esté apoderando de la galaxia? No puedo. Creo que yo sí sé cómo. Después de rechazar mi promesa, me absorbió la de Nicky. Y allí vi a Corel. Quería enseñarme algo. Peter, no puedes fiarte de nada de lo que vieras. Esto era diferente. Lo sentí diferente. Me llevó a la zona de cuarentena y vi a ese tal Magus. Vi cómo retorcía la mente de Nicky y vi... Vi cómo mataba a Corel. Pero tú te oyes. ¿Cómo te lo iba a enseñar si estaba muerto? Es factible. La gema aprisionaría su alma y la encadenaría a la cría. Eso dijo Corel. Que los tres estaban conectados de alguna forma. Dijo que Nicky tenía que aceptar su muerte. Magus se aprovecha de su pesar. Manipula su mente y se alimenta de la multitud de adeptos. Y supongo que siempre quiere repetir. Su apetito es atroz. Sin adversario, Magus lo absorberá todo. Vamos a necesitar un plan de la leche. Pues ya puedes pensarlo rápido, porque empiezo a ver la luz. Recordad romper la relación entre Magus y la matriarca. Aplaca su hambre a través del anfitrión. Entonces, Nicky es el vampiro jefe. Si la curamos, liberará al resto. ¿Por qué no lo habías dicho antes? Paso uno. Encontrar a Nicky. Paso dos. Convencerla de que mamá no va a volver a casa. Paso tres. Quitarle la gema como sea y hacer que ese tal Magus muerda el polvo. Demostráis verdadera determinación. Sí, aquí está el mister vaso medio lleno. Me dan ganas de modar. La gema es atadura y puente para Magus. Y una mente joven es muy maleable. Si Magus se ha fusionado con ella, es posible que no sobreviva a la separación. No dejaremos que eso pase. No es por apoyar al bajonazo dorado, pero ¿cómo vamos a encontrar a la cruz? ¿A qué te refi... Oh, mierda, Adri. Tienen el córtex. Pueden ir a donde quieran, convertir a todos. En la mano esa. Capítulo 11. Tenéis que iros, ya. ¿Es que no nos piensas acompañar? Este es mi pueblo. Algunos sobrevivirán si me quedo. Pues te ayudaremos. No. Estaré donde se me necesite. Creo. Sí, confiad en mí. Ni se te ocurra morir. Que estoy empezando a calarte. Mente sobre matérico. ¿Quieres sentarte, Doradín? Me estás poniendo de los nervios. Quizá precisen algo de paz. ¿Qué he hecho? Este precario plan se apaga con una presteza pasmosa. La Madonna debía estar con nosotros. Sabe lo que se hace. O lo sabrá. ¿Qué pérfidos pecados he cometido para contarme en esta curiosa cuadrilla? Se ha ponido la canción del Riggi Lacks. ¿Y nada, mi camarote? Ni un ladrido del chucho. Groot sigue en ello. ¿Dónde está el final is ese? Se ha apropiado del camarote de Peter Quill. Una osada muestra de superioridad. No empecéis. Diría que no lo necesitamos, pero sí. Ya lo estás arreglando, Quill. Pero ya está bastante cabreado. Intendra controlarte. Si va a ser una lucha a muerte, respetaré el resultado. Me quedo con tus pipas y te mata. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no apostaría por Peter. La última vez tuvimos que pararlo entre los cinco. Aún flipo con que pillase una de mis bombas al vuelo. Así, sin más. Ya hemos luchado contra él. ¿Qué dices? ¿No te acuerdas? Recuerdo pelear con la Madonna Celestial en una pequeña aldea. Y luego la fría oscuridad de la promesa devorando mi alma. Hasta que me encontrasteis. Relax. ¡Eh! ¡Warlock! ¡Abre! Este es mi camarote, ¿eh? Y eso es la tarjeta de mi casete. ¿Este pírrico poema es tuyo? No es un poema. Es música. Rock duro. Tiene que ir acompañada de guitarras, bajo y batería. Escuetas escrituras. ¿Cuál su escritor? Vale. ¿A ti qué te pasa, tío? ¿Por qué me la tienes jurada? Por tu lamentable liderazgo, la Madonna se marchó cuando precisábamos de su pericia para pasar al reino telepático. Mantis tenía sus razones para quedarse. Solo hay que ir a por Nicky y darnos el piro para encontrarla de nuevo. Tu endeble estrategia se encomienda a la suerte. ¿Serás capaz de convencerme de que tus míseras medidas podrán manejar esta misión? ¿Mis míseras qué? Tus míseras medidas. Nos enfrentamos a un enemigo enteramente extraño. Cegado por una pasión cimentada en promesas. Magus, ya. Tu gemelo malvado. Él es el rival. Ante tal ardor, hasta una marioneta puede mandar. Más tu extraordinario entusiasmo tan solo es arrojo y audacia. Avanzas como un reloj irresoluto, ignorante de la hora. ¿Significa eso lo que creo que significa? Esta audacia actúa como apoyos de arena en una marea que te amarra. El mando se adquiere abarcando la llenura de la anhelante alma. ¿Será así? No, no. No sé qué quieres de mí, tío. No pienso arrodillarme porque te sepas el diccionario de sinónimos. Ya veo. Un argumento antagonista, pero apreciable. Parece que por fin muestras ímpetu. Tu constancia podrá compensar tu infantil ingenio. Plantar cara. ¿Y tú qué, sopa de letras? No sé si no verás a Raker y cambiarás de parecer. ¿Por qué piensas eso? ¿No eras su amigo del alma tiempo atrás? Compartimos compañía durante un mísero momento. En el que presencié la tremenda trascendencia de su tristeza. Llora por su retoño perdido. ¿Por eso está haciendo todo esto? ¿La iglesia y la matriarca? ¿Por qué quiere recuperar a su hijo? Pero eso es imposible, ¿no? Magus no puede... No, no puede. Entonces, ¿contamos contigo? Cuando te reúnas con Raker, debe morder el polvo. Sin duda. Joder. Suficiente charla. Es como revivir la charla con Susan Harris en el baile de verano. La humana a la que quisiste impresionar con tus habilidades con el yo-yo. La misma y acabó tan bien como mi charla con Mr. Kappa. ¿Qué es un yo-yo? Vaya. Eso explica por qué no pudimos contactar con Cosmo. Sí, 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 sí. Yo soy Groot. Como no respondas, nos van a liquidar. Me ocuparé de esta comunicación. Toda tuya, colega. Saludos, viajero. ¿Has aceptado la verdad de su promesa divina? Así es. Mis difuntas esposa e hija están conmigo. Agradezco a la matriarca su regalo. Que se cumpla su promesa. Puedes aterrizar en el puerto espacial. Tantos bares. Y casas de apuestas. Y puestos de fideos. Quizá no esté tan mal como parece. Imagino que será peor. Raker reúne regimientos. Mientras aguardamos al acecho. Aterrizo lo más rápido que puedo, Dora. ¿Pero qué pasa? Lamen. Genial. Ahora el capullín se cree una mariposa. El capullín. En su nombre, gracias. El capullín se cree una mariposa. El capullín. Pues esperemos que entretenga a la iglesia mientras buscamos a Niki. No pensé que fueras capaz de embaucar a los de seguridad, musculitos. Estoy algo versado en el engaño. Vamos a necesitar más que eso para llegar al córtex del continuo y rescatar a Niki. Sobre todo tras la deserción de Doradín. Deberíamos, no sé, intentar encontrarlo. Se acaba el tiempo. No podemos distraernos y queremos salvar a la chica. Drax tiene razón. Esperemos que Warlock pueda repartir leña por su cuenta. Tú cuida de la Milano, ¿vale? Asegúrate de que la nave siga aquí para cuando volvamos. Vamos allá. Hora de salvar a Niki. Peter. Vale. Haya calma. Yo me ocupo de estos tíos. Bienvenidos, viajeros. ¿Habéis venido a presenciar la consumación? La realización de la promesa de la matriaca. El comienzo de un nuevo mundo en el que no habrá muerte, dolor ni miedo. Ya deberíais saberlo. ¿No se os había permitido atrajar aquí? ¿Qué? Por supuesto que sí. ¿Cómo no estáis al tanto de la consumación? Algo no va bien. Debemos de venir a esos ejes. Atacad. Ahí está. Mira, he cata. ¡Me he caído! Echorrea pesada, Grupo. ¡Ralguízalo! Con la suerte que me lo paso, cristal. ¡No se salió! ¿No hay otro más? ¡Va, arroje! ¡Está reportando su pelotón! ¡Hay que boicotear al Eclesiástico a toda prisa! ¡Ahora es el rollo para luego, Queen! ¡Abatido! ¡Atención! ¡Enrédalo, colega! ¡Solo intentaba despertarlo! ¡Eso es pirata! ¡No se lo merecía! ¡Lámen, son! ¡La mujer más letal que en la galaxia! ¡Un sectario casado de rock, Camelot! ¡Two points! ¡Two points! ¡Lámen! ¡Oh! Y así me darán el ataque letal. ¡No haya muerte, ni dolor, ni miedo! ¡Porque pienso matarlos por cepillarse este puerto! ¡Pues han estado ocupados redecorando! ¡Más razón para que lleguemos al Cortex y encontremos a Niki! ¡Two points! ¡La torre de Cosmo está cerrada! ¡Porque nunca había estado a oscuras! ¿Habéis visto que algunos de los que nos disparan eran de la seguridad de Sabiencial? ¡No augura nada bueno para el perro! Nunca me ha caído muy allá ese chucho, pero no nos vendría mal otro teléfono. La misión consiste en salvar a Niki. Sería una pena que Cosmo se tragara la promesa, pero como ya en la mente, si la curamos a ella, los curamos a todos. Me da miedo lo que vayamos a encontrarnos en el mercado. Lo mismo que encontramos al llegar. Ya, pero más de cerca. A veces sabiencía la pesta en Bogoyón, pero... ¡Mierda! ¡Por ahí! ¡Son la tira de ellos! Creía que la mayoría de Sabiencialitas rechazaría la promesa. Todo el mundo quiere lo que no puede tener. Tienes razón, Rocket. La gente que vivía aquí era Dune. Una vez vi a uno darle una buena paliza a otro porque le había hecho un cumplido. Jamás se unirían voluntariamente. Una espada al cuello puede ser muy convincente. Leches, tienen baterías de fe por todas partes. Como en la esperanza de Hala. Quizá hayan construido otro cañón gigante dentro de... ¡Callaos todos! ¡Tenemos compañía! ¡Entretéanos, Dune! ¡Mierda! ¡Falta de agua, Fiesta! ¡No se ven a la muerte! ¡Eso no quita que podamos hacerle daño! ¿Vamos? ¡El menos cae más rápido que nuestra vez a cubo! ¡Cuidado con lo que dices! ¿Qué le habéis hecho, espesito? ¡No creo que podamos cobrar autónomo! ¡Qué le habéis hecho pies pegarle, tío! Cuanto más bajamos, más baterías hay. Cien unidades a que tienen que ver con la consumación. El sacerdote dijo que iban a traer... No pueden resucitar a los muertos. Ni menos en cuanto salvemos a Niko. He estado pensando en lo que dijo Warlock. ¿En qué parte? Porque no se callan ni debajo del agua. En que Niki y ese tal Magus podrían estar demasiado vinculados para salvarla. ¿Eso es lo que dijo? Entiendo mejor a la señorita Antenas. Mirad, parece que podemos colarnos por aquí. Debemos estar cerca del bar de Mantlo. ¿Lo veis? Pues no, hay muchos escombros de por medio. No hay forma de atravesar este muro. Quizá haya una panda de zumbados esperándonos al otro lado. Bien visto. Peter, busca una forma de pasar y compruébalo. ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿No eres el líder de la Chupipandi? No podremos engañarlos otra vez, ¿no? Hacer... Seguro que puedo sacar ese trozo. ¡Cieto! ¡Peter! Vaya, no ha colado. ¿Qué le dejo? Voy a entrar. ¿Qué pasa con los fanáticos? Si veo alguno, me lo cargo. Somos los únicos que pueden hacerlo, ¿verdad? Por aquí he despejado, Quill. Aunque parece que vas a tener que quitar un trozo desde este lado. Si encuentro una forma de pasar... Yo tenía un contacto aquí. Hace rotaciones. ¿Ah, sí? Parece lo bastante fuerte para agarrarse. Rotaciones. Gamora, ya deberías poder meter la espada por ahí. ¿Me echas un cable? ¡Ay, comón! ¡El bar de Mantlo, no! ¡Míralo! Esto es personal, Quill. Sé lo mucho que te gustaba este antro. Era el único sitio en toda la puñetera galaxia en el que uno podía sentirse seguro. Bueno, menos por las peleas. Y las redadas. Y los cazarecompensas. Luego brindamos a su salud. Pero ahora tenemos que seguir. No ha habido señal de Dori el Explorador desde que saltó de nuestra nave. ¿Dori el Explorador? Podría estar espachurrado en algún lugar de la parte baja. Dori el Explorador. O haberlo capturado una patrulla de tarados. O quizá nos ha vendido sobre el bando en el que está y nos espera para atacar. Warlock alberga un antiguo pericón. Jamás se aliaría con el gran unificador. Bueno, ¿y para qué necesitamos a Doranin? Si nos iba de maravilla sin él. A mí no. Magus estaba devorándome el alma. Tu memoria es cuestionable. Necesitamos que Warlock detenga el rito. Aguanta el peligro. Preparaos. ¡No tiene pito! Parece que la iglesia está empeñada en que no entremos. Pues no les va a funcionar. ¡No tiene pito! Cuidado, Peter Quill. Eh, mirad ahí abajo. ¡Cuánta cantidad de luz! Estás pensando que será por la consumición, ¿verdad? Pero podría ser cosa de algún cable. No sé qué pretenden estos tarados, pero necesitan mucha energía. Tal vez fuera así como obtuvieron energía para llegar a la mente. Nikki tenía la gema del alma de Warlock en la mano. ¿Y si estuviera fundida ahí y Raker pretendiera extraerla? ¿Como hizo con ricitos de oro? Pues no le salió muy bien la primera vez. Quizá la chica sintiera el mal de la gema e insistiera en que volvieran a probar. O dejó de serle útil y Raker quiere el poder de la gema para sí mismo. En cualquier caso, debemos llegar a la ciudad baja, encontrar a la chica y detener sus acciones. Y tendremos que prepararnos para que intenten... Madre mía, tú. Los conversos estarán dispuestos a morir para devolver la vida a sus seres queridos. Nuestro nivel de cooperación resulta estimulante. ¿Pero cuántos scripts hay aquí, tío? Sí, desde luego, Drax. ¿Verdad que somos una gran familia feliz? Hay un montón de scripts por todas partes en este juego. ¿Qué haces con esos andrajos? De andrajos a nada. Contemplad el poder de Sluf. ¡Tengo fe! ¡¿Qué miras?! ¡Te pego una hostia! ¡Qué miras! ¡Qué miras! ¡Qué miras! ¡Ya la hemos podido! ¡Gamorra! ¡Muera no! ¡Oh, po, 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 po! ¡Vale, eso ha sido raro! ¡Gamorra, ¿está bien? ¡Ese va a perder el suicidio hermosa! ¡Ese sermón no lo va a olvidar! ¡Roke, haz lo tuyo! ¡Oye, que no estás sola en esta batalla! ¡Ahora! ¡Ha perdido el huirto! ¡Ese sectario se lo estaba buscando! ¡Esas almas extraviadas no saben cuándo rendirse! ¡Pasen, luchan! ¡Pasen, luchan! ¡Yo soy tú! ¡Qué ha sido de lo de no precipitarse! ¡Eso fue de la otra vez! ¡Carga! ¡Esta lo que sepas! ¡Esta metabloque mejora sus cohetas! ¡Hemos de eliminar a su conducto medicinal! ¡Esta vez no le harás nada! ¡Yo se lo haré a todos! ¡Al menos hemos parado lo que andaba haciendo el sacerdote! ¡Eso nada! ¡Cáltalo, Drax! ¡Nuestros enemigos riegan por el truco de salvajas! ¡Los matemos al cromado antes de que nos superen! ¡Lleche, Zamora! ¡Estoy listo para destruir! ¡Qué ha sido de lo de no precipitarse! ¡Eso fue de la otra vez! ¡Carga! ¡Mándaselo, Drax! ¡Gracos a todos los que duelen que han cuidado! ¡Los besos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Como nunca Ya, no para tirar cohetes Gamora, un momento ¿Para qué? ¿Para que sacrifiquen a más niños en nombre de la iglesia de Riker? No, claro que no, es que... ¿Qué? Peter No lo sé Respira Cada minuto que perdemos No hay tiempo para respirar Sé que Riker te trae malos recuerdos ¡Esto no es por Thanos! Es por Niki Y por lo que hombres como Riker y Thanos les hacen a esas chicas ¡Qué pesaos! Mi hermana Si hubiera podido proteger a Nebula Quizá Quizá no estaría muerta ¡Hala! ¿Qué? ¿Nebula ha muerto? ¿Cómo? ¿Quién se la ha cargado? Que quiero darle mis tieses ¡Ja, ja, 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 La nebula que conocí se había convertido en un sobrevivible monstruo vengativo Que no se detendría a menos que la parase yo Y eso hice Pero nunca esperé sobrevivir ¿Por qué no nos lo dijiste? No es algo con lo que romper el hielo Hola, soy Gamora, maté a mi hermana, ¿quieres ser mi amigo? Bien Claro que no ¿Quién sería amigo de un monstruo? ¿Quién querría eso en su equipo? Un equipo del que... Me gusta formar parte A fin de cuentas Bueno, yo a Nebula no la trago, así que... Y solo digo que no cambia nada En realidad lo cambia todo La mujer más letal de la galaxia acaba de admitir... Que nos quiere No Es cierto Has dicho que estabas enamorada de nosotros después de lo de tu hermano No, que disfruto de la compañía Esa es la definición catatiana del amor Bien, solo me caéis bien ¿Podemos dejarlo? Eso, un poco más y necesitaré insulina Es lo que le pasa, tío Te aceptamos, Gamora Tenguoberi Ahora estamos casados No hay que nos aguante Vale, para mí que ya hemos recuperado el aliento ¿Qué tal si detenemos a un líder de secta Mahara? Es la pollo Mega habilidad A ver, la mega habilidad ¡PAPA PAPA PAPA! Mira, es un rogue, es un rogue ¡Me cago en Dios! Sí, espérame ¡Hasta el hueso! Raker aún no sabe lo que le espera ¡Qué ganas de arrancarle el oro de la napia! ¡Nuestros golpes no parecen efectivos! ¡Toma ya! ¡Adiós, al lento! ¡Encantada de acuchillarte! ¡Detónala, Rocket! ¡No, no he sido desposible! ¡Rúpido robot enorme y resistente! ¡Vamos juntos, que hay que formular el trabajo del equipo! ¡No, no he sido desposible! ¡No, no he sido desposible! ¡Esto demuestra la cantidad de infelices que hay! ¡Bien finitos! ¡Cómo es que sigues bien! ¡Hora de rebanarlo! ¡Se acabó nuestro tema con Raker! ¡Por primera! ¡Ten mucho cuidado, ¿vale? ¡Es una fuerte! ¿Dónde sacan tantos matones? ¿El aspecto al Cortex? A saber la de refuerzos que pueden llegar a reunir ¡Tenemos que cerrarles el chiringuito! ¡Vayamos al puente! La Torre de Cosmo es el camino más rápido ¡Joder, tío! Es demasiado grande Igual podemos crear un puente Lo decimos a 8 Y va a parecer que nos hemos inventado esa panada Drax Voy a parar aquí